La Asesoría de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón sigue trabajando este año en los protocolos por diferentes situaciones presentadas en los centros educativos como es el bullying, las autolesiones y agresiones. Es por medio del equipo regional Convivir que trabaja en la sana convivencia. Bueno, yo creo que este año, ¿verdad? Mucho de lo que como equipo regional Convivir estamos contemplando es darle continuidad más que todas las prácticas restaurativas que se hacen en los centros educativos para restablecer lo que tiene que ver con la sana convivencia. Pues no vamos a tapar el sol con un dedo, sabemos que nos vamos a encontrar situaciones de violencia, de bullying, de ciberbullying, pero sobre todo que tengamos claro que la activación de protocolos está vigente, ¿verdad? Todos los protocolos están exactamente funcionando igual, que tengamos claro que nosotros como centro educativo tenemos la posibilidad de agarrar la situación y tratar de cambiarla en el momento en que se dé, no esperar a que evolucione más allá y pues tratar en la medida de lo posible que como dirección regional se le dé ese acompañamiento a todos los centros educativos. Por ahora no se tiene planificación alguna de capacitación al respecto, pero sí continúan las coordinaciones con los diferentes equipos. Yo creo que a nivel, por lo menos de organización, no tenemos nada planeado con fechas específicas, sin embargo lo que sí se tiene que trabajar es en los comités Convivir, ¿verdad? Que son los que van a planificar en su centro educativo, ¿qué vamos a hacer? Y ellos a partir de un diagnóstico, bueno, esto es lo que se está presentando o esto es lo que se presentó el año pasado, vamos a tratar de darle continuidad o de iniciar un proceso que realmente logre solventar esa necesidad que se presenta en ese contexto. ¿Y se sigue de la mano con las autoridades de salud, con los casos que se dieron en el hospital? Sí, sí, claro, claro. Tenemos que arrancar con la coordinación interinstitucional para saber cómo vamos también a trabajar todo lo que tiene que ver con referencias, todo lo que tiene que ver con las atenciones a los adolescentes, a los jóvenes y niños. Cabe indicar que en el año 2022 se registraron alrededor de 818 activaciones de protocolo. De estas se determinó que mayormente fueron por bullying, que se contabilizaron 223, mientras que en autolesiones y prevención del suicidio fueron 193 activaciones y por violencia sexual, psicológica y física 191 activaciones. Otro dato que sobresalió fue que de todas esas activaciones, 609 fueron remitidas a otras instituciones como son el Hospital Escalante Pradilla, EVAIS, Patronato Nacional de la Infancia y la Fuerza Pública.